Y bueno, vine a interrumpir este pequeño video para con esta pequeña introducción que era para explicarles lo que pasó con Birthday Week Mucha gente me ha preguntado o me ha dicho que soy una mentirosa o que no cumplo mis promesas porque no lo subí todos los videos de Birthday Week Lo que sucede para la gente que no me ha enterado por mis redes sociales Yo el jueves me fui a un pueblo en el departamento de Boyacá que se llama Genesano Y pues yo no tenía previsto ese viaje Apenas mi mamá me dijo como, vale tu prima, o sea ya conocen a mi prima Valeria Vale tu prima está en Genesano Los invitaron a pasar un ratito por allá y alquilar un apartamento y no sé qué Entonces yo dije pues sí, me voy a quedar acá Entonces yo dije como, no, ya voy a grabar y todo eso Voy a subir ese video allá Yo sabía que ayer no había internet Pero no contaba de que no había nada de señal Literalmente no funcionaba Whatsapp, ni funcionaba mensajes, ni siquiera llamadas Solo como de raticos Y obviamente no me alcanzó ni siquiera para compartir internet Y que me llegara, o sea para publicarles un video O así, muy rara vez, los que me siguen como en Snapchat más que todo O en Twitter Que les subía, les subí por lo menos una cosa en esa semana Porque en serio no me llegaba, no tenía internet, no tenía señal, nada de esas cosas así Entonces pues Itabor tampoco tuve tiempo de grabar Porque estuvimos que todo el tiempo con mi familia y cosas así El domingo que les iba a grabar un vlog Yo llegué a grabar el vlog Pero Ustedes saben que yo grabo con mi celular Y me di cuenta que mi celular no tenía nada de batería Y yo llegué como, o sea me dio rayo conmigo misma Porque no cargué el celular Me cese, pero pues Por eso es que apenas subo tres videos de Birthday Week Y entonces les pido muchos perdones Porque sé que no subí los siete videos que les tenía prometidos Pero por esa explicación no es porque sea una vaga o nada por eso Pero a veces por esa simple explicación También muchas gracias a todos los que me felicitaron Por mi cumpleaños Bueno, ya continúo con la otra intro Con la otra intro Antes de que se haga más largo La hora del futuro se despide ¡Adiós! Bye Bueno, vamos a empezar Voy a empezar humectando mi cara Como siempre Para que el maquillaje sea súper bonito y difuminado Con mi crema favorita Que es súper súper ligerita Lo primero que voy a empezar maquillando son mis ojos Por si algo se riega o algo cae en mi cara Para que no reine el resto del maquillaje Entonces pues sí Para que las sombras me duelen todo el día Voy a empezar usando un primer Y este en especial es de Covergirl Ahora voy a tomar una sombra color vainilla Para que las sombras como que O pues mi párpado como es un poquito grasoso Como que no se haga crease o pliegues La primera sombra que vamos a estar aplicando Es este color tattoo de Maybelline En un tono doradito Para que sea una buena base Para las sombras Porque quiero que quede como un tono dorado Rosado Como muy bonito No sé, me encanta Pero recuerda trabajarlo rápido Para que no se seque Ahora con mi sombra favorita Que es la Golden Sunset De L'Oreal O creo que ese se llama Que es como un tono Oro, rosa Como súper bonito No sé si les he mostrado antes En mi colección de maquillaje Lo voy a aplicar en todo el párpado móvil O la almendra Para como que sellar El color dorado Que pusimos antes Y para que sea como Un poquito más rosadito Ya que ese sea como El tipo de look Que queremos crear Como un tipo oro, rosa Ahora voy a tomar El protagonista Este look Que ya es el color rosado Y lo voy a aplicar Como en toda la esquinita Externa del ojo Para que haga como Un reglado de dorado A rosado Súper, súper, súper bonito Y les juro que esto se ve precioso Y es como un rosadito Tipo pastel Entonces como que se va combinando Muy bien con el dorado Voy a poner varias capas de rosado Porque quiero que el rosado Se vea así bien potente O pues no tan potente Pero que sí se vea Que se note Que sea rosado Entonces por eso Estoy pasando como Varias pasadas O capas Con rosadito Pero obviamente Si a ustedes no les gusta Tanto el rosado O pues no quieren tanto rosado Obviamente no le pongan Tantas capas de rosado Ahora para difuminar Un poquito Los bordes Voy a tomar Un café Como Chocolatoso Pero no tan oscuro Como para agregar Un poquito de profundidad También al párpado Y también para que se Como que Esas líneas No sean como tan duras Y que todo se funda Como Muy bien en el ojo No sé si me estoy explicando Muy bien Pero Pues ahí lo están viendo En pantalla Obviamente este café Como que Aquí Tal vez van a hacer Un poquito el rosado Entonces Si ustedes quieren Volverlo a tener Como un poquito Más potente Como yo Voy a marcarlo Otra vez Un poquito más Con rosado Pero apenas Un poquito Para como que Le regrese Como ese toque Rosadito Que tenía Pero tampoco Hacerlo como tan fuerte Para desvanecer Todo el café Ahora Una de las partes Más difíciles Y que creo Que muchas personas Le fastidian Delinearse los ojos Yo en esta ocasión Me estoy haciendo Como una colita De gato Pero también Lo he usado Sin colita De gato Y creo que se ve Súper 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 bonito Pero ustedes Quieren agregarle Como un toque Más coquetón Un poquito más Como femenino Entonces Por eso le agregué La colita de gato Pero si ustedes No la quieren agregar Pues simplemente No la agreguen Y en serio Perdóname En esa parte Que no me di cuenta Que nos estaba grabando O pues Notando muy bien El delineado Pero pues Espero que con la explicación Hayan tenido Como una idea De como lo hice Bueno Ya adelanté El trabajo Adelanté El otro ojo Y adelanté Ya mis cejas Para que el video No se haga Tan, 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 tan Largo Y pues les dejo En la cajita de descripción Como siempre Como me hago Mis cejas Ahora sí Ahora sí Voy a empezar Con el maquillaje De rostro Voy a empezar Con un primer Que este es Uno de mis favoritos Que es de paladio Que me ayuda A tener la piel Como bien humectadita No se lo recomiendo A gente que tiene La piel muy grasa Pero a gente que tiene La piel como normal La seca Sí se lo recomiendo Lo concentro Más que todo En mi zona T Es donde me salen Como brillitos O pues donde tengo Los poros más grandes Para que me los difumine Un poquito Y ahora llegó el momento De la base Entre comillas Porque yo no uso base Jamás usado base Como pesadas En mi vida Solo uso como Para mi pesado Esta base Como de asepsia Pues base Entre comillas También Que es para como Tapar bien Mis imperfecciones Y para que no salgan granitos Y que me ayude A desinflamar granitos Que ven que ahorita No estoy muy bien De granitos Entonces pues Necesito un poquito De ayuda Entonces por eso Estoy utilizando Y pues como La temporada Que grabé Esto Era mi temporada De granitos Estoy utilizando Este corrector Tono Como en Color verde Para que oculten O mi Como disimulen Las zonas rojas De mi cara Como son los granitos Y pues como Están viendo ahí Para luego poner encima Un corrector Del tono de mi piel Para que no sobea Como algo rojo Debajo Sino que sea Como mucho más homogéneo Pero obviamente Si no aplico El corrector Del tono de mi piel Se va a ver Como una manchón verde Ahora para corregir Ahora para corregir mis ojeras Para que no se haga como creasing Para que no se haga como creasing Para difuminar esos productos En crema Voy a usar esta brocha Que parece un cepillo De dientes Pero les juro Que es perfecta Para difuminar el contorno A mi me encanta En lo personal Entonces Pues sí Ahora para sellar todo lo que hice Como en crema Y esas cosas así Voy a tomar esos polvos compactos Que son de Alme Que son un poquito más oscuros Que los de MAC Para sellar toda mi cara Obviamente no debajo de mis ojos Ahora con la misma sombra mate Que sea para marcar la cuenca De mi ojo Voy a usarla para marcar Bien los contornos Como en crema O para sellarlos Entonces por eso lo aplico Pero un poquito Para que no se haya Súper, súper, súper marcado Entonces pues sí Ahora con la brocha Que uso para mi polvo Voy a difuminarlo un poquito Para que no sea muy marcado Y ahora para mis cachecitos Voy a tomar este blush Que es como un tonalidad coral Súper bonito Que me encanta Como se ve en mi tono de piel Y ahora voy a encrespar O enchinar Muy bien mis pestañas Obviamente entonces Podría agregar pestañas postizas Pero a mí en lo personal No me gusta tanto Por lo menos por ahora Entonces las marco muy bien Con máscara de pestañas Y hoy estoy usando La Clone Crusher De Covergirl Y ahora para marcar El arco de mi ceja Voy a tomar este corrector Bien clarito Que es de Revlon Obviamente ustedes pueden usar Una sombra Como vainilla O blanca Pero a mí lo personal Me gusta más usar un corrector Porque siento que lo define O pues define Mi ceja Muchísimo más Y le hace ver Como más limpia Y bonita Pero ya todos Gusto a ustedes Y como toque final Voy a usar este gloss Que tiene muchísimos brillos Como rosados Y morados Y siento que queda Muy 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 bien Con este look rosado Que estamos como Intentando hacer Entonces pues sí Y este gloss Es de Victoria's Secret Y listo Así queda nuestro maquillaje Como rosado Como tierno Romántico Que me encanta Para fotos Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye